bienvenidos amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita mi nombre es teresa vamos a comenzar pero antes de comenzar la lectura vamos a ver un mensaje canalizado de los ángeles de la atlántida para ti en el día de hoy vamos a ver antes de comenzar la lectura quiero comentaros que para las personas que queráis una lectura personalizada conmigo os dejo mi número de contacto mi whatsapp y ahí podéis escribirme y contactar conmigo para las personas que queráis esa lectura privada el arcángel jofiel es el libertador sagrado te deja este mensaje te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida de alegría y de amor ilimitados tener clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado de los demás para contigo significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón podemos vernos apuñalados por la amargura permite que jofiel te libere de esta carga jofiel genera un rayo de alegría recuerda que procedemos de la fuente que es un lugar de bienestar total una posibilidad creativa que se despliega infinitamente explora la felicidad de la alegría de la vida y empápate de la efervescencia del juego jofiel te pide que te rodees de elementos alegres para que te ayuden en tu viaje de acuerdo todos buscamos la liberación espiritual cuando la conseguimos nuestra alma se eleva como un águila con la embriaguez del amor divino este puede ser el momento de buscar la ayuda suprema de jofiel visualiza que estás rodeado por un rayo amarillo de poderosa fuerza que te envía el arcángel la vibración de esta frecuencia brillante te permitirá sentir el objetivo de jofiel y te liberará del peso del reto y te dirigirá hacia el discernimiento como consecuencia esta liberación te extasiará encontrar la quietud en el desprendimiento nos ayuda a ir en pos de la libertad que va unida de la mano de la meditación jofiel que nos proporciona su rayo amarillo para que nos elevemos con él vamos a empezar a tener esa tranquilidad vamos a tranquilizar nuestra mente y entonces es cuando oigamos a los ángeles cantar por tanto al amanecer y durante el ocaso practica la meditación respira hondo y escucha atentamente los mensajes y las señales que van a ir surgiendo bueno pues este ha sido el mensaje del arcángel jofiel para ti en el día de hoy y ahora vamos a comenzar nuestra lectura vamos a ver que acontecimientos tenemos más próximos 5 de oros, 4 de copas, rey de oros bueno pues aquí las cartas nos dicen que puede que empecemos a salir de esta racha complicada económica estamos en un momento delicado en un momento complicado en la economía en cuanto a entrada de dinero puede que hayas tenido una pérdida económica o vayas a pasar por esta pérdida económica pero solamente tú vas a tener ese discernimiento para que esto no ocurra o para que esto no llegue a afectarte mucho tú tienes digamos la llave para abrir la puerta para encontrar infinitas posibilidades e infinitos recursos que están ahí al otro lado para que tú puedas evolucionar pero digamos que ahora mismo estás enfocado nada más en las cosas que no tienes y así difícilmente vas a poder abrir la puerta para ver nuevos recursos y nuevas posibilidades que están mira lo que te digo que están al otro lado de la puerta pero hay que abrirla y muchos es como que no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer yo siempre digo que es que hay que hay que ponerse a hacer lo que hay que hacer y no hay que pensar las cosas y aquí es como que nos estamos pensando las cosas y para los que no se piensen las cosas para los que tomen acción vendrán momentos de verdadero cambio pero los que se queden enfocados y pensando en lo que no tienen en lo que les falta y en lo que no han podido conseguir ahí nos vamos a quedar ahí se van a quedar por lo tanto vamos a ponernos en acción de la forma que sea como sea pero no nos quedemos quietos este es el mensaje que nos están dando seguimos tres cartas sota de oro siete de copas as de espadas aquí está clarísimo toma de decisiones tenemos que decidirnos a hacer algo a cambiar de actitud a cambiar nuestro modelo de pensar y entonces las posibilidades se van a presentar solas no tenemos que estar pensando qué es lo que se va a presentar o cómo me van a venir los cambios o cómo se van a producir no, 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 no olvídate olvídate no tienes que pensar en cómo se van a producir esos cambios el caso es que los cambios se van a producir por un cambio de mentalidad por un cambio de pensamiento por un cambio de mente por un cambio de actitud y esos cambios van a ir apareciendo uno detrás de otro continuamos siguiente tres cartas siete de espadas nueve de copas reina de oros bueno pues aquí tenemos alguna cosita que no marcha bien tenemos algún enfrentamiento con alguien tenemos algún enfrentamiento con alguien y este alguien puede ser alguien cerca de ti o que tú estás conviviendo con algún familiar o tú o tu pareja o tus compañeros de trabajo tú tienes algún enfrentamiento y esto emocionalmente te traba emocionalmente te está te está fastidiando porque hay una persona que es como que disfruta disfruta molestando y haciendo daño a los demás así es como se carga de energía de la energía negativa de los demás esto pasa muchas veces hay personas que se alimentan se alimentan haciendo daño a los demás generando conflicto generando pelea generando enfrentamiento se alimentan de esa energía son los vampiros emocionales como yo les digo seguimos el mundo el dos de bastos y el dos de espadas vamos a ver aquí nos están hablando de que se van a presentar oportunidades que tu mundo va a cambiar puede cambiar de la noche a la mañana pero tú eres la parte importante de esos cambios a ver a qué me refiero para que se me entienda bien que si tú sigues manteniendo tu actitud de de esperar de ver si me llaman si ver si me ofrecen algo mejor de trabajo o si estás esperando conocer a alguien en el tema sentimental si tú permaneces inmóvil quietecito quietecita esperando que las cosas cambien ahí fuera de ti me parece que te vas a quedar te van a salir ganas esperando que se produzcan los cambios porque esto no funciona así no funciona así y aunque las cartas fijaros lo que os voy a decir aunque las cartas os salgan que te va a tocar la lotería que te viene dinero que te viene esto si tú te quedas esperando a ver si eso llega eso no va a llegar porque tú tienes que cambiar en metafísica decimos un dicho como es adentro es afuera tal y como tú estás por dentro ese es tu mundo exterior lo que tú estás viviendo físicamente aunque te cueste ahora mismo aceptar lo que yo te estoy diciendo lo que tú estás viviendo en tu mundo físico en tu mundo real es como tú estás por dentro es un reflejo lo que pasa que nadie quiere verlo por lo tanto hasta que tú no cambies tus pensamientos tu forma de pensar tu forma de actuar tu mundo físico no va a cambiar tus circunstancias no van a cambiar tienes que cambiar tu forma de hablar las palabras son decretos que se autocumplen y al cabo del día podemos decir como 200 o 300 decretos negativos sin darnos cuenta porque hablamos desde el subconsciente si permaneces inmóvil y no haces ninguna acción supongamos que no tienes trabajo pero si no te mueves si no contactas con gente si no hablas si no llamas si no echas currículum en fin si tu energía no está en movimiento no está en actividad no te enfocas aquí allí en aquella empresa en este sitio en el otro con tus pensamientos con tu forma de hablar con tu forma de moverte con tu forma de hacer las cosas créeme que no va a haber cambios soy muy dura cuando digo todas estas cosas pero lo que quiero es que la gente reaccione porque yo no estoy haciendo una lectura porque si de cartas las cartas que yo interpreto es un tarot terapéutico es un tarot espiritual por lo tanto por eso me extiendo tanto por eso hablo tanto para que se reaccione que la gente no esté esperando porque le han dicho que le va a ir muy bien en lo económico no ya pasa un año y yo sigo igual y seguirás igual toda la vida claro si no si no cambias tienes que cambiar por dentro tu forma de pensar tu forma de actuar es importante por lo tanto aquí las cartas nos están diciendo que se tienen que dar esos cambios para que empecemos a vivir la magia para que la magia empiece a funcionar empiece a vibrar en nuestra vida el estado de vibración es muy alto y tenemos que estar digamos en positivo y por supuesto enfocándonos en lo que queremos en lo que nos enfocamos se expande imagínate si te estás enfocando en que no tienes dinero eso se expande si te estás enfocando en que no es muy difícil encontrar trabajo que estás enfocando eso es lo que vas a ver hecho realidad en tu mundo físico así que vamos a cambiar la forma de pensar y vamos a levantarnos y a ponernos en movimiento porque todo lo nuevo todos los cambios nos da miedo ese es el problema que a la gente le da miedo lo nuevo le da miedo los cambios por eso nadie emprende por eso nadie pone cuánta gente que está trabajando y no está conforme no le gusta su trabajo y no gana nada trabajando para otros porque la gente no da el paso de emprender porque la gente no da el paso por su cuenta trabajar el miedo paraliza es nada más que el miedo porque seguro que si cogen valor cogen fuerza porque no hay que tener miedo a nada ni a nadie y empiezan a hacer cosas por su cuenta el mundo les cambia a cuánto les ha cambiado y no me digáis no, no tengo dinero tenéis 200.000 casos poned a ver vídeos en Youtube cantidad de gente sin dinero que hoy nadan en una riqueza extrema en una riqueza extrema y gente sin dinero ha montado negocios de una idea se han puesto a trabajar no han tenido miedo y han tirado para adelante de una idea han puesto una idea en marcha continuamos tres cartas un rey de copas un seis de bastos y un caballero de bastos algunos vais a hacer alguna alianza con otras personas y es un triunfo total un triunfo total porque algunos vais a tener la determinación de poneros en marcha y de iniciar un negocio o un una acción comercial de comprar cosas y vender cosas y el caso es que vais a empezar a poneros en marcha en movimiento y eso es un triunfo total triunfo total continuamos cinco de copas nueve de oro rey de bastos nos está marcando mucho el tema dinero el tema trabajo el tema de de salir un poco salir de la zona cómoda de la comodidad para tener para tener dinero hay que estar incómodo hay que estar muy incómodo y hacer cosas incómodas y tener dolor había un amigo mío que decía que sólo serás empresario y sólo arrancarás con un proyecto cuando comas la sopa fría o cuando no tengas para comer cuando tengas la sopa fría es cuando en realidad pondrás en marcha un proyecto o un negocio mientras que tengas la sopa caliente no vas a hacer nada vas a seguir en tu comodidad bueno pues aquellos que decidan que no quieren seguir comiendo la sopa fría pues aquí viene cantidad de cosas impresionantes que pueden empezar a surgir el dinero no va a ser un problema porque el dinero es como que va a caer como así como cuando llueve venga 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 algunos les va a caer dinero así a manos llenas si si como lo estáis escuchando continuamos la carta del diablo la carta del juicio la carta de los amantes algunos estáis en una relación de pareja súper 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 complicada vamos complicadísima tu pareja te está ocultando cosas pero no te las va a ocultar por mucho tiempo porque van a salir a la luz tú intuyes algo pero no sabes lo que es pero no te preocupes la verdad es luz siempre resplandece sobre la oscuridad pero tu pareja te oculta cosas como ya te he dicho que tú no eres ajeno no eres ajena intuyes pero eso sale a la luz eso sale a la luz sota de espadas cuatro de bastos tres de espadas llega la desilusión llega el desencanto porque vas a sufrir una desilusión bastante grande en el plano sentimental pero esto es lo que hay no eres ajeno no eres ajena y ya lo estás sufriendo estás sufriendo en esta relación lo estás pasando mal en esta relación hasta que salte por los aires lógicamente tú tienes que entrar en balance y en equilibrio no puedes seguir más aquí nos sale dos de oros cinco de espadas tres de oros que nos están hablando de equilibrio equilibrio en tus finanzas equilibrio en tu vida sentimental equilibrio y balance en el tema laboral porque hay algunas parcelas para todos no serán todas será específicamente una algunos te estarán en desequilibrio en el amor otros estaréis en desequilibrio en el plano laboral otros estaréis en desequilibrio en el plano económico llega el equilibrio tenemos que entrar en balance y en equilibrio de acuerdo aquí hay firma de papeles de documentos de contratos porque te vas a asociar con otras personas algunos vais a juntaros con otras personas puede que hagáis cosas de artesanía de algún o cosas manuales algo vais a hacer que vais a juntaros para hacer una cooperativa o algo más grande algo de esto vais a hacer y va a salir bien va a salir estupendamente personas confiables y personas trabajadoras y buenas personas las personas que estaban por aquí con esta relación un poco tormentosa una relación mal que bueno pues que salía que te ocultaban algo pues aquí ya las cartas nos revelan que hay tercera persona tercera persona en la relación continuamos un 7 de oros unas de bastos un 10 de bastos te dicen que aligeres la carga que te quites las obligaciones que te quites las obligaciones o que tú te has echado encima o que los demás te han cargado pero que cortes que cortes y que y que te liberes te liberes y que por supuesto por supuesto que te dediques tiempo para ti dedicarte tiempo para ti quiere decir que te mimes que te cuides que te apuntes a una actividad que te produzca satisfacción alegría bienestar que seas tú la primera persona que seas tú el primero que seas tú la primera y luego los demás porque si no fácilmente difícilmente vas a poder dar algo a los demás si tú no estás bien si tú no te cuidas si tú no te mimas si tú no te quieres no puedes dar nada a los demás algunos vais a tener un avance espiritual muy importante una evolución bastante importante lo que es en temas espirituales y esa conexión te va a ayudar a avanzar porque van a empezar a fluir muchas cosas que ahora están atascadas que ahora están paradas y van a empezar a fluir van a empezar a fluir van a empezar a fluir éxitos en el mundo laboral los que no tenéis trabajo os vais a ver en un puesto de trabajo mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo y además un trabajo que te vas a sentar y que vas a ser un referente en tu trabajo vas a ser como un modelo de persona a imitar por otras muchas personas por tu buen hacer y por muchas cosas y por muchos logros que vas a conseguir dentro de la empresa claro y los que no tenéis empresa que vais a empezar un proyecto vas a ser también un referente para las personas que están a tu alrededor tanto si son socios como si son empleados vas a ser un referente como persona a nivel persona de acuerdo continuamos bueno pues tenemos la rueda la fortuna la fuerza y el emperador tres arcanos seguidos juntos puede haber muchísimos cambios si tú te propones desde ahora mismo que quieres esos cambios en tu vida empieza por cambiar disciplinas empieza por cambiar la hora de levantarte empieza por cambiar hábitos empieza por cambiar todo en tu vida y verás como la energía va a cambiar como va a elevarse la energía y verás como fluye todo esta rueda de la fortuna nos habla de etapa de transición de etapa de cambios pero que los cambios no vienen solos los cambios los propiciamos nosotros nosotros damos el pie yo luego ya el universo se encarga de ponernos a las personas y las circunstancias en movimiento al lado nuestro para que todo empiece a darse pero el primer paso empieza por nosotros eso está clarísimo eso es así y aquí nos está hablando también de que tú vas a conseguir más con mano izquierda y desde el amor desde la suavidad desde la ternura que por la fuerza si tú ahora mismo estás detrás de conseguir un ascenso un puesto de trabajo o conseguir una pareja o conseguir algo planteate que por la fuerza no lo vas a conseguir lo vas a conseguir más con suavidad con mano izquierda desde el amor con ternura vas a conseguir todo lo que quieras pero desde esa posición que yo te digo vamos a ver vamos a ir aclarando viaje bueno os digo las cartas el carro la muerte y el siete oros tenemos un desplazamiento o bien por trabajo o bien porque nos apetece pero hay un viaje un desplazamiento una mudanza un cambio de casa y éxito éxito en lo que vayas a hacer si va a ser un negocio éxito si va a ser tu trabajo éxito éxito viene el éxito viene nueva relación viene un renacimiento en tu vida viene también para muchos un cambio de domicilio un cambio de casa un cambio de ciudad es que vienen muchos cambios uff vienen muchísimos cambios y sobre todo y sobre todo empezar a ver cómo vas a ir viendo resultados cómo vas a ir viendo cómo la semilla que vas a plantar va a ir dando sus frutos vas a ir poquito a poco viendo que esa planta crece que esa planta ya da sus frutos lo vas a empezar a ver muy muy pronto antes de lo que piensas antes de lo que piensas ya lo creo bastante bastante pronto muchos es como que ya estáis en el camino correcto de alcanzar o bien ese sueño o bien esa meta o bien ese objetivo que te has propuesto estamos en ese camino bueno tenemos el mago el seis de copas el caballero de copas aquí es como que la magia va a hacer acto de presencia para los que ahora mismo no tienen pareja no tienen una relación te vas a ver envuelto en una magia que como te diría yo que te va a encantar que te va a gustar es una persona que te va a hacer sentir mágica porque ella esa persona es mágica esa persona es una persona muy especial y va a crear el entorno y la atmósfera y el ambiente para que todo sea muy especial es una persona muy romántica muy 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 romántica y también va a hacer acto de presencia la misma vez pero esta persona ya no tiene tanta magia tiene magia la persona nueva que llega porque hace acto de presencia alguien del pasado alguien del pasado para muchos para muchas es o la madre o el padre de tus hijos que quiere volver o quiere nueva comunicación o quiere que las cosas mejoren entre los dos van a mejorar van a mejorar pero de eso a que haya una nueva de que se comience y se inicie una relación va un abismo pero sí que es verdad que la relación mejora considerablemente pero aquí hay una persona nueva que llega a tu vida y es una persona que te va a enamorar te va a atraer y es que vas a vivir como un idilio maravilloso es que esa es la esa es la realidad es que esa es la realidad es como que se terminan ya muchas cosas en tu vida que ya no tienen que estar es un cierre de ciclo un cierre de etapa tienes que cerrar ponerle punto y final algunas cosas tienes que saber cerrar y decir vale estamos ahora en otra fase en otro momento y en otra etapa de nuestra vida y tienes que entenderlo y verlo así mira se me está ocurriendo voy a hacer una voy a hacer una tirada ahora un poco cruzada para algunos que os hacéis estas preguntas porque me preguntáis mucho en los comentarios que siente por mí mi persona de interés venga vamos con ello a la pregunta que siente por mí mi persona de interés pues mira nos han salido unas cartas nos han salido las otras de horas un 7 de espadas un 3 de copas pues que actúa por detrás pues como que no siente nada tu persona especial hay otra persona hay otra persona más aparte de ti por la cual tiene interés por lo tanto la persona que tiene interés eres tú pero la otra persona no tiene el mismo interés o sea que a esa pregunta que siente por mí pues es como que olvídate olvídate porque esta persona no no siente nada no tiene ningún interés bueno pues hasta aquí la lectura en el día de hoy espero que te hayan quedado algunas respuestas respondidas y ahora comentaros que para todas las personas que queráis participar en la lectura que estoy regalando regalo una lectura a la semana una lectura personalizada conmigo gratis pues para participar tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues es un momento para suscribirte dejar un like en este vídeo y un comentario ya con eso estarías participando de acuerdo bueno pues espero que tengas te deseo que tengas un feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz